En la segunda versión de Cucú cantaba la rana en la derecha tenemos las mismas notas y en la izquierda ahora bueno, las mismas notas va a ser Cucú que antes lo hacía la izquierda y en la derecha, pues aparte del Cucú, viene el cantaba la rana y todo lo demás o sea, las dos manos hacen lo mismo, pero en la izquierda nos han puesto acompañamiento por terceras con respecto a la derecha si la derecha hace la izquierda hace Mi Fa Mi Re Mi entonces, bueno podemos pensar que como tenemos diferentes notas pues esto va a ser un lío o podemos hacer una pequeña trampa y es poner mismos dedos a las dos manos en la medida que podamos de esta manera para la cabeza es más fácil porque lo que le cuesta a la cabeza en realidad más que notas diferentes es dedos diferentes cuando hacemos soldo, antes hacíamos 2-4 circulitos bueno, pues ahora vamos a hacer en las dos manos 3-5 3-5, Sol-3-2-5 y hacemos acentuado y ahora al cerrar, antes la derecha hacía Sol-La-Sol-Fa-Sol-Mi podemos hacer con el 1 o podemos hacer con el 2 3-4, ¿vale? entonces en la izquierda podemos hacer 3-4-3-2-3-2 que podría ser 3-4-3-2-3-1 o sea, hacemos terminando con el Mi con el 1 a la derecha con el Do con el 1 a la izquierda o terminando con el Mi con el 2 y con el Do con el 2 repito, hacemos Sol-Do a la vez se trata de ver las digitaciones porque lo demás va a ser igual las articulaciones 3-5 ahora en la izquierda este Sol se va al Mi y hacemos Sol-Mi en la izquierda 3 en las dos dedos La en la derecha, Fa en la izquierda 4 Sol en la derecha, Mi en la izquierda 3 Fa en la derecha, Re en la izquierda 2 Sol en la derecha, Mi en la izquierda 3 y ahora lo que decía antes Mi en la derecha, Do en la izquierda con el 2 o con el 1 metemos el 1 en la primera fila y el 1 en la segunda fila o sea, resumiendo perdón si fuera con el 1 y luego en el final el final final ya cuando se han hecho las 500.000 repeticiones se va a acabar la canción tenemos ya igual, igual Sol-La-Sol-Mi entonces si hacemos 3-4-3-2-1 pues aquí también 3-4-3-2-1 ¿De acuerdo?